Hola, ¿cómo estás? Yo soy Paco y ahora sí llegó la hora, el mano a mano, uno contra uno, Dior Homme Intense versus Dior Homme Parfum. Ahora sí, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que deberías buscar? ¿Cuál es el que me gusta más? ¿A qué huele cada uno? Sí es cierto que son parecidos y nomás más concentrados, entonces ahorita te voy a hablar de ellos. Bueno, antes de empezar, porque no sé en qué momento vayas a ver este video y no sé cómo vaya a ser el futuro, estas son las opciones de Dior que tienen iris, ¿no? Entonces, si les llegan a quitar y ya sabes que los renombran, pues estos son los de iris. Ok, vamos a comprar el elemento contra el elemento y vamos a ir describiendo el aroma para que este sea un video que te entretenga. Entonces, esto primero es Eau de Parfum y este es un Parfum, viene en el nombre, ¿no? Claramente. En temas de precios, pues este la verdad yo lo he encontrado desde $2,000 pesos, un poquito menos los testers, pero lo encuentras de $2,000 a $2,500. Este lo encuentras como en un riñón, hasta los $6,000 pesos son carísimos. Está descontinuado en México y en Estados Unidos, lo puedes encontrar en Europa por lo que entiendo. Entonces, en precios, este se lleva la delantera a este. A ver, ¿a qué huelen? Los dos va a tener la nota de iris muy notoria. Para los que no saben a qué me refiero, es una nota que huele como atarecada, un poquito como de maquillaje y es el principal componente en estos dos. No cree que huele feo, que huele femenino. Lo que sí es que van a tener elementos después diferenciadores. Los dos son amaderados, pero este va a tener una salida de lavanda con una nota de pera que es ligeramente dulce. Va a tener un poco de almiscle. Entonces, aquí vas a tener una fragancia que si bien es densa, buena para el otoño y el invierno, pues va a ser un amaderado no tan profundo. O sea, es usable. Inclusive te puede salir la tuya para llevarlo en primavera o en verano si hace frío o está templado. O sea, menos de 25 grados lo puedes utilizar incluso en el día. Ahora, ¿vieron Parfum? Este de acá ya es más complicado. El iris es muy notorio, pero la nota amaderada es súper notoria. O sea, este sí es una madera muchísimo más presente y va a tener cuero, cosa que este no tiene acá. Entonces, este tiene cuero, mucha profundidad, un iris muy pesado, un atrancado muy pesado y una madera muy, muy predominante. Entonces, en aroma tienen sus diferencias. Lavanda, cuero básicamente, lavanda y pera y este cuero. Los dos tienen elementos adicionales, pero son los tres elementos que ves principales en cada uno de estos. Ahora, si tuviera que decir, ¿se parecen los aromas? La respuesta es no. La realidad es que teniendo este y este no son redundantes. Ni por uso. Este es todavía en ocasiones muchísimo más elegantes. Y este es bueno para el frío, intenso, moderado. Yo no me animaría en verano, inclusive aunque estuviera a 25 grados. Y en el día estaría complicado. Este es más versátil. No es que sea una bomba de versatilidad, pero este tiene más maniobrabilidad que este. Los aromas no son parecidos fuera de la nota de iris y madera. Viajan así como en la misma cuadra, pero son diferentes. No hay redundancia. Proyección, duración y estela. La proyección de este es un poquito mayor. Este es un parfum, pero cuando te digo poquito es que este es tan potente en su salida, o sea, ya es tan densa que la proyección la vas a sentir no tan lejos, pero todo el mundo que esté a menos de un metro la va a sentir durísimo. En estela, este tiene mayor estela. Es un parfum y cuando te muevas o te pega aire lo vas a sentir muchísimo más. Este como que inunda, digamos, más fácil, pero no tanto tiempo. Este desborda y ahí se va a quedar durante días. Respecto al tema de la duración, honestamente para mí no te puedo decir que uno dure más que el otro. Los dos son bestias. O sea, los dos te van a dar más de 12 horas. Probablemente este dure más porque es un parfum. Más a ras de piel. En ropa este sí dura dos lavadas. Bueno, si lo lavas bien no, pero este dura mucho en la ropa. Dura más que este. Es más concentrado, se entiende, pero que sea uno, o sea, que este es predominantemente mucho mejor en duración que este, pues no sería mentirte. Vamos a cerrar esto. ¿Yo cuál prefiero? La verdad es que por aroma yo prefiero el parfum. Por el precio, pues prefiero el intenso. Por el tema de la versatilidad me iría por intenso para utilizarlo en una cita o algo así. Yo no utilizaré ninguno de los dos. Son más bien para eventos formales, son los que quieras apatallar mucho. Tal vez uno ir al teatro en la noche, quieres ir a ver a los suegros, una cena navideña, una cena de trabajo. Estos dos te pueden servir muchísimo. Ahora, más formal, más elegante va siendo este. Más juvenil, ninguno de los dos, pero si eres joven y te gustan este tipo de aromas, yo iría por este. Este está súper cerrado, o sea, es muy denso. Y con eso, pues ojalá te haya gustado este Versus para escoger cuál es el que quieres. Ve los demás que están en el canal y nos vemos en la próxima ocasión. Bye, hasta luego. e 随 de